Eh, no me digas que piensas en él Con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez Pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena para estar con él Tremenda mujer, para estar con él Y si te busca la cotrimente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por eso vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Dile que se joda Hey Con mis labios quiero recorrer Yeah, yeah, yeah Cada espacio en tu piel Hasta lo que no se ve Hey No me digas que piensas en él Con lo mal que te fue No me digas que piensas volver Y si te busca la cotrimente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por eso vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Y dile que te bota Te bota I feel like shaking el rebote Aquí te pego en el bote Pa' que goce Si esta noche tu novio te joda Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que se joda Te lo he dicho, de ti me enamore Y te lo he dicho, que nada puedo hacer Ahora yo te diré, soñé contigo otra vez Y ya lo quiero gritar Si esta bien Si esta bien A ese chico conocí y mi mundo roqueó Y si no estoy cerca de él Yo pierdo la razón Nunca pensé que yo podría sentirme